Mi nombre es Vinit Buanagari, soy el jefe de Fintech. Entré a Cripto a través de Sheer Happenstance. Yo estaba estudiando matemáticas en Nikon. Yo estaba buscando un trabajo de entrenamiento cuantitativo y en mi universidad me terminaron contactando. Yo lo contacté a él por un trabajo y él me dirigió a una nueva compañía llamada Paxos en el espacio blockchain en 2015. Una vez que comencé a escarbar acerca de lo que es la tecnología blockchain-bitcoin, me interesé mucho y terminé saliendo de la escuela para trabajar a tiempo completo en el espacio. Como que desde ese momento me he vuelto adicto. Como gestor general en el Muro Fintech, mis responsabilidades diarias son predominantemente establecer la visión para los verticales de negocios Fintech. Esto como que va en línea con cuáles son los productos, cuáles son las funciones que mejor están sirviendo a nuestra comunidad y cuál es una buena estructura de procedimiento que podemos establecer para lograr esa visión de lo que queremos lograr. Esto significa que soy como el mariscal de campo para varios negocios, subcomponentes como desarrollo de negocios, marketing, producto y tecnología. Y alineando todos sus componentes para lograr esa visión lo mejor posible. Una de las cosas que realmente me gusta realizar, al menos en mi vertical de negocios, es permitir libertad dentro de cada uno de estos componentes de negocios, alinear la visión de esos gestores o subgestores individuales para que expresen su propia creatividad respecto a lograr nuestros objetivos finales. ¿Qué es Fintech exactamente? Fintech es como la fusión o intersección entre la tecnología y finanzas. Una de las maneras en que se lo explicaría a una persona normal es que tiempo atrás para interactuar con un banco tenías que ir a un banco, lidiar con el cajero y todo lo demás. Eso como que se movió a la tecnología actual con aplicaciones móviles y todo lo demás. La Fintech del futuro yo creo se moverá desde organizaciones centralizadas, más en las líneas de cómo traemos la tecnología blockchain dentro de servicios financieros. Así que creo que Murgo Fintech se solapará con otras áreas donde la banca actualmente no está dando servicio. ¿Cómo comenzamos a proporcionar funciones que son comunes en la banca tradicional dentro del blockchain o del ecosistema cripto? ¿Y cómo hacemos ese proceso tan fácil como sea posible para satisfacer las necesidades de la gente que actualmente no está siendo servida? Creo que la razón predominante es debido a que en este momento si estás viviendo yo diría en países más desarrollados hay un montón de infraestructura bancaria existiendo actualmente pero hay tarifas sustanciales asociadas con esa infraestructura bancaria. No es como que la tecnología en sí misma sea difícil, son los intermediarios existentes. En este momento están interactuando entre sí de una manera en que están tomando tarifas sustanciales de esas transacciones. Si miras cosas en el espacio blockchain no hay intermediarios, estás interactuando vos mismo directamente con el libro contable. Eso termina eliminando un montón de la existente fricción actual. También si te mueves yo diría hacia naciones más en desarrollo o áreas que no tienen acceso a este tipo de infraestructura es mucho más fácil para nosotros ser capaces de desplegar esta infraestructura en este tipo de lugares y así es como podemos comenzar a dar servicio a ubicaciones y gente que actualmente no tiene acceso a la banca. La división Fintech dentro del Burgo en este momento consiste en dos diferentes componentes. Uno es la billetera Yoloi y más allá de ello está nuestra operación de staking para asegurar la blockchain Cardano. Ahí es donde está el foco predominante actual. Nuestro objetivo es desplegar la mejor aplicación móvil y la mejor aplicación de billetera para que la gente sea capaz de interactuar con la blockchain Cardano como cliente liviano. Como la gente podría saber, somos completamente de código abierto, así que si la gente quiere mirar nuestra base de código pueden ver exactamente cómo operamos, cómo funcionamos. Eso de hecho proporciona otro nivel de confianza para un montón de gente que está interactuando con nosotros respecto a que saben exactamente lo que es nuestro código base porque lo tenemos todos completamente de código abierto. Y moviéndonos desde ahí pensamos que hay un montón de geniales nuevas funciones que solo podrían estar disponibles dentro del ecosistema Cardano que podemos comenzar a introducir a la división Fintech. Esto es respecto a AML y KYC, que es una gran cosa dentro del mundo Fintech normal para ser capaz de obtener un préstamo, para ser capaz de interactuar, yo diría, con un sistema más tradicional. La gente tiene que saber quién sos, lo tenés que subir a bordo y todo lo demás. Podríamos probar una rampa fácil para que la gente sea capaz de obtener acceso a este tipo de servicios, así como también préstamos, así como también pagos y un montón de otras cosas. Así que si tuviera que separar los dos componentes principales, es predominantemente focalizarse en entregar la mejor aplicación posible en este momento en el tiempo. Y cómo moverse desde ahí a un ecosistema más robusto, yo diría, con varios componentes que luego podemos utilizar para construir soluciones a nivel empresarial dentro del espacio Fintech encima de la blockchain Cardano. Yo diría que la comunidad Cardano, en este punto en el tiempo, lo que estarán viendo es nuestra nueva y renovada billetera. Estaremos teniendo galerías NFT, emparejamiento multifiat, así que si quieres ver el valor de tu token en varias distintas monedas, lo puedes hacer. El objetivo de ahí en adelante es cómo querés interactuar con nuestra aplicación, cómo querés traer las finanzas tradicionales dentro de ello. Una de las grandes cosas que estamos buscando implementar en este momento es funcionalidad swap. Cómo realizas trading entre varios tokens diferentes directamente desde tu billetera. Son cosas en las que seremos uno de los primeros en implementar para este tipo de soluciones. Creo que más allá de ello, serán cosas que están más en las finanzas tradicionales y hay como que realizar puentes, como por ejemplo una moneda estable dentro del ecosistema Murgo o dentro del ecosistema Cardano. Sería súper valioso para que la gente sea capaz de realizar un par de intercambios entre digamos el dólar de USA con ADA. Y desde ahí, préstamos y otros tipos de aspectos. Creo que será algo que la comunidad puede esperar en el futuro. El plan inmediato en este momento es construir funcionalidad a nivel base dentro de nuestra aplicación de billetera. Queremos ser la billetera principal dentro del ecosistema Cardano. Nuestros objetivos predominantes para el futuro inmediato dentro del negocio Fintech es entregar la mejor billetera liviana dentro del ecosistema Cardano. Eso predominantemente incluye la función de ser capaz de rastrear varios activos, ser capaz de realizar swaps entre ellos y que la billetera Cardano sea la tienda para todo, la billetera Yoroi sea la tienda para todo, para que seas capaz de interactuar con el ecosistema Cardano. Así que ese es como el objetivo para los próximos seis meses, es entregar la funcionalidad para cualquier billetera liviana dentro del espacio blockchain. Más allá de ello, lo que queremos hacer es comenzar a atraer más elementos de las finanzas tradicionales dentro del ecosistema Cardano. Esto es ofrecer soluciones a nivel empresarial para gente que quiere construir DAOs o varias funciones encima de Cardano. En este momento, un montón de lugares, de compañías que están dando servicios Web3 no tienen soluciones bancarias o financieras para un montón de su gestión de dinero, de sus pagos, de su gestión de empleados. Todas estas otras cosas. Queremos ser capaces de comenzar a incorporar un montón de ello. Así que si la gente comienza a recobrar dinero para sus DAOs o para sus ICOs, queremos ser capaces de proporcionar soluciones para que sean capaces de rápidamente y fácilmente gestionar sus fondos, gestionar sus empleados, gestionar sus negocios. Todo dentro del ecosistema Cardano. Ese es uno de los elementos por los que estamos emocionados por prestar en el futuro. Como de nuevo, pagos transfronterizos normales, integraciones con pares de monedas estables, así como también colaterales, préstamos y varios otros elementos que están presentes dentro de las finanzas tradicionales que en este momento no existen dentro del ecosistema Cardano. La mayor diferencia entre Murgo Fintage y Murgo Ventures es que el objetivo de Murgo Ventures es encontrar, invertir, incubar en varias compañías que están construyendo en el ecosistema Cardano o que pueden ser complementarias para el ecosistema Cardano. El objetivo de Murgo Fintage es predominantemente cuáles creemos que son los elementos necesarios dentro del ecosistema Cardano para que Murgo los construya por sí solo, para construir una plataforma base para que otra gente sea capaz de construir. Yo diría que si doy un paso atrás, la manera fácil de pensar al respecto, en Ventures somos nosotros invirtiendo en otras compañías que están trayendo valor al ecosistema Cardano. Y en Murgo Fintage es cuál es el valor que actualmente no está siendo servido en que nosotros pensamos que estamos bien posicionados para abordar dentro del espacio Fintage. Creo que una de las grandes cosas en Cardano es la habilidad de emitir tokens nativos. Un montón de cosas están ocurriendo en ETH. Yo creo que lo podemos lograr de una manera mucho mejor debido a cómo la blockchain Cardano está estructurada. Una de las razones principales de ello es el hecho de que tenemos nuestros propios tokens nativos en nuestra blockchain. Así que es mucho más fácil para vos emitir tokens respecto a ML, KYC, respecto a identidad y diferentes cosas. Porque estructuralmente yo creo que tenemos un conjunto de funciones que en este momento no están siendo exploradas y creo que en los próximos 5 o 10 años habrá mucha más exploración del conjunto único de funciones que ofrece la blockchain Cardano. A diferencia de otras blockchains que están en el espacio y ofrecen funcionalidad de contratos inteligentes. Así que yo creo que habrá un montón de geniales innovaciones que solo verás dentro del espacio Cardano que no serás capaz de ver en otras de las blockchains líderes que están ahí fuera en este momento. Creo que en los próximos 3 años serán donde Cardano realmente aparece. Es una proeza técnica. Y cómo la blockchain Cardano es única entre las otras blockchains del espacio. Creo que rápidamente nos comenzaremos a dar cuenta de lo que diferencia Cardano de todo el resto. Estoy muy emocionado de ser parte del viaje. De mostrar cuáles pueden ser las nuevas funciones que solo pueden existir dentro del ecosistema Cardano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!